Le damos la bienvenida a Dardo Alonso, Nélida Sereno y Néstor Ausa, integrantes de la Federación Agraria que, como comentábamos, estuvieron reunidos con el flamante gobernador Axel Kicillof. Bueno, ¿cuál fue el motivo de la reunión? ¿Quién nos cuenta? Y la dama, y empieza la dama. La verdad que fue una reunión muy buena, una reunión abierta, con una agenda abierta, donde nos recibió el gobernador Axel y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, para plantearnos su programa de desarrollo productivo. O sea, ¿esta reunión fue pedida por ustedes o fueron convocados? En realidad, fue ya antes de que Axel llegue a la gobernación, ya habíamos tenido, nosotros lo recibimos a él acá en Tandil, aquel 9 de julio. Así que quedó esa comunicación abierta y bueno, nos convocó, también pedimos, ¿verdad? Porque ahora, bueno, todos quieren estar. Así que hay que aprovechar una reunión bárbara, porque sin apuro, que eso es lo importante, generalmente nuestros gobernantes a veces no disponen de cierto tiempo para atendernos. Y bueno, se hizo un planteo general. Primero nos habló sobre la ley fiscal que entra el día miércoles por diputados, así que de ahí piensan que va a pasar a ser el Senado y hay una urgencia en su sanción porque hay sectores que no pueden esperar, la salud, las escuelas, todo el tema de edilicio y demás. Néstor Dardo, ¿hubo algo que ustedes le hayan transmitido al gobernador, ustedes digo como referentes o gente de la Federación Área, que le haya transmitido respecto a lo que pasa en el campo que él no supiera? Bueno, a ver, yo quisiera comentar además que esta es la tercera vez que nos reunimos con el gobernador. La primera él era candidato y a partir de ahí se le fue acercando distintas alternativas y visiones que Federación Agraria, debo destacar además filial Tandil, que le parecía importantísimo para los tiempos que venían. Y debo decirles, sin ánimo a ruborizarnos, que la problemática y la propuesta de segmentación surgió concretamente de la primera reunión que nosotros tuvimos con el gobernador. Ahora, perdón, en la ley o en el proyecto de ley que subieron a la Cámara Alta, no parecía que el gobernador hubiera recogido mucho ese guante. No, el gobernador recogió el guante, pero tenía que negociar las posiciones. O sea, él iba por lo máximo como para después poder achicar. Él iba por la segmentación porque nos dijo claramente, y la reivindicación de Federación Agraria por las segmentaciones de toda la vida, lo que ocurre es que hubo una propuesta del Gobierno Nacional y después un acercamiento concreto con la realidad de la Provincia de Buenos Aires y la propuesta concreta también del gobernador. Pero insisto, en lo que mandaron al Legislativo, ¿no estaba esa segmentación? No sé, ahora está y se va a tratar como tal, que es lo importante. Dardo, ibas a decir algo. No, no, que a nivel nacional no estaba contemplado. Y bueno, ahí tenemos que de alguna manera resaltar la gestión de nuestro convencino, el Topo Rodríguez, que trabajó durante toda la noche con Basterra para lograr incluir en la negociación la segmentación. Cuando hablamos de segmentación, expliquemos por qué por ahí la gente no entiende qué es la segmentación. Estamos hablando de las retenciones y el valor que le quedaría de acuerdo a la cantidad de producción, de hectáreas y demás. Eso a nivel nacional. Pero a nivel provincial, ¿cuál sería esa segmentación? La segmentación sería en la cantidad de hectáreas que tiene cada productor. Es decir, concretamente hasta 50 hectáreas estaría exento. De 50 a 150, tendría una gama de alrededor de un 30, 35%, y más de 2.000 hectáreas, un 75%, que son solamente 200. Me queda de 150 a 2.000 hectáreas. Ahí hay una franja de mucha gente. Ahí, ¿cuánto sería el aumento? Entre 35 y 50. Perdón, más que hectáreas tenemos que hablar, especificar que hasta 50 hectáreas están exentos, y después parte de una evaluación fiscal. De acuerdo a las evaluaciones fiscales, hay una etapa hasta un 15%, luego un 35%, salta al 55% de acuerdo a las evaluaciones fiscales, y 200 partidas que entrarían en el grupo de los grandes, el que más tiene, tiene mayor capacidad de pago, que contemplan esa cantidad de 200 partidas. Correcto. ¿Y eso ustedes lo ven bien? Disculpame, también hay que considerar para los establecimientos lecheros, que ahí hay entre 100 y 150 hectáreas, hay una evaluación, digamos, de segmentación diferente. ¿Qué pasa con aquella persona que tiene el campo y no lo trabaja? Que tiene la tierra como un bien familiar, a lo mejor de herencia, ¿qué pasa con esas personas? ¿También tributan o tributan solo si se trabaja la tierra con ganado? Si tiene más de 2.000 hectáreas va a estar tributando el 75%. Y con respecto a esto, lo que nos explicaba el gobernador, quien tiene mayor capacidad de pago, seguramente va a optar por un pago de contado que tiene una deducción del 20%. O sea que tampoco se está hablando, en ese caso sería un incremento del 55%. Pero específicamente a tu pregunta, sí, tributan. ¿Tributa igual? Sí, es. Pienso, no sé, alguien que recibe de herencia un campo, pero vos no tenés la capacidad de... De hacerlo producir. Claro, de hacerlo producir o para pagar... Pero tributa al bien físico, más allá de lo que vos hagas con el campo. Como la casa que no está alquilada, hay que pagar. Charlando en el próximo bloque, como para redondear este encuentro que por lo visto, por lo que percibo, ha sido por ustedes fructífero. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Seguimos en el próximo bloque? En el próximo bloque. Seguimos charlando con Dardo Alonso, Nelly Dacereno, Néstor Ausa, de la Federación Agraria, que estuvieron reunidos el viernes con Axel Kicillof. ¿Alguna otra consulta, ya que estaban ahí reunidos, o se centraron solamente en el tema de esta ley, que bueno, que todavía, vamos a recordar, no ha sido votada? Exacto. No, también nos adelantó de que está a la espera de la integración del directorio del Banco Provincia, y que está la decisión política de él de volver a tener un banco al servicio de los sectores productivos y de trabajo. Bien. Cuando hablaban ustedes, Nelly Daloacía, respecto a que la segmentación va a ser de acuerdo al valor fiscal de la propiedad, ¿se toma la actual evaluación fiscal? ¿Va a haber algún revalúo? ¿Les dijo algo al respecto? No. Valuación fiscal 2019, y no va a haber revalúo. También. También hizo mucho... Recordemos que ya se hizo un revalúo muy importante. También hizo mucho hincapié en el tema de educación rural, el arraigo, él quiere sostener eso, ¿verdad? Que, sobre todo en la juventud, que puedan permanecer en el campo con sus familias, elaborar políticas para... en ese sentido. Y la conectividad también. Conectividad. Bueno, habló... Eso creo que es uno de los temas fundamentales para el arraigo, ¿no? Sí, para el arraigo, para las escuelas. Él habló de conectividad, a ver, del sector rural en base a caminos también, la necesidad imperiosa de tener los caminos en buen estado, pero también así rápidamente refirió a la conectividad que tiene que ver ahora nuevamente con la posibilidad de que el programa Conectar Igualdad vuelva... ¿Volvés a conectar igualdad, Néstor? No, no, no sé. No, no vuelvo a conectar igualdad. No, lo que sí, yo conozco mucho a Adriana Puygros, que está a cargo ahora, que es la viceministra, y la conozco mucho porque fuimos compañeros de gabinete en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Así que, por supuesto, nosotros vamos a hablar cuando podemos con todo el mundo y todos aquellos que tengan una decisión posible política, porque creemos que eso también es parte de la misión y de la función de la institución. Y por lo que he visto, yo no hace mucho que estoy acá, pero la verdad que es gestión y gestión. Me parece muy saludable. ¿Conocés mucha gente, digo, de este nuevo gabinete? Conozco gente a nivel nacional y provincial. Provincial, tengo también amistad de larga data con Teresa García, que es la jefa de gabinete, desde no sé cuántos años. Y bueno, y en la Nación también, gracias a Dios, tengo... Mucho contacto. Sí, bueno, es gente que... Que ha trabajado en otra época. Que hemos trabajado juntos y que tenemos que aprovechar para poder vincularnos y estar... Como dijo Axel, necesito, no solamente que ustedes participen de la construcción del proyecto, sino también de la ejecución del proyecto. Y quiero decirles que de este punto de vista ha habido una apertura sumamente importante con gente de Federación Agraria desde años, como el ex presidente, que está muy allegado y en forma sistemática trabajando con él. Dardo, la presión tributaria no viene solo de la provincia de Buenos Aires. Va a venir también, digamos, cambios a nivel nacional. Falta, obviamente, el presupuesto, pero también a nivel local. ¿Cómo están viendo este año en ese sentido? Y bueno, hoy fui a sacar guía y ya nos comunicaron que a partir de mañana los gastos de guía para los productores ganaderos tienen un incremento del 50%. Ah, interesante. Así que... La guía no se paga. ¿Por animal, por...? Por animales. Por animales, sí. Así que bueno... Y no te salvas, porque si querés cargar un animal, tenés que... ¿Cuánto se paga hoy por animal? Y con otro agravante, que si vos no tenés los impuestos al día, no te dan la guía. Correcto. ¿Cuánto se paga por animal? No tengo presente en este momento cuánto se fue. Pero prácticamente, ese es otro tema, ¿no? Que prácticamente los animales pequeños están tributando prácticamente lo mismo que los animales, un novillo, una vaca, un toro. La guía es el documento que tiene que tener el camionero cuando traslada animales de un lugar a otro, ¿no? Exactamente. Correcto. Los permisos señalados y los gastos de guía se incrementan un 50%, que se hablaba en algún momento que iba a ser en forma escalonada, pero bueno, de una ya lo implementamos. ¿Cómo impacta esta evaluación, de evaluación escondida, como dicen muchos economistas quienes saben, del 30%? ¿Los impacta directamente en toda la actividad laboral? Bueno, sí, lo que pasa es que también acá hay un tema que creo que es importante, muchos exportadores anotaron exportaciones sin estas retenciones, y el productor en su gran mayoría, que puede llegar a haber vendido en diciembre o en enero, le van a descontar retenciones que el exportador no va a pagar porque anotó exportaciones con anterioridad. Es decir, esa pequeña ventaja, esa gambeta, digamos, es bastante perjudicial. ¿Tema insumos para el campo, los que están dolarizados? El presidente Fernández cometió un error al decir que los lecheros no tenían insumos en dólares, bueno, graso error, pero en ese sentido, digamos, no solo los lecheros, ¿no? Todo lo que es producción en general son precios dolarizados. Sí, en la gestión anterior prácticamente se generalizó, hasta, no sé, cualquier tipo de actividad comercial se regía por el aumento del dólar. Es decir, también el otro día escuché un comentario en una radio nacional en el cual se reclamaba el nombramiento del secretario de Lechería. No tuvieron el mismo énfasis cuando desaparecieron más de 500 tambos en la gestión anterior. Así que para algunas cosas piden... Y en la anterior. Y en la anterior. Se piden rapidez, pero bueno, acá hay mucho tacto, mucho tratando, mucho estudio de no cometer errores. Es decir, evidentemente esta gestión le ha caído mal a los errores que cometieron allá hace mucho tiempo y bueno, no quieren cometer esos errores. Y bueno, por eso tenemos un ida y vuelta y creo que es un canal de diálogo que tenemos que aprovechar. Bien. Bueno, gracias a los tres por molestarse hasta aquí. Escucharon las voces de Dardo Alonso, Nélida Sereno y Néstor Ausa.